Yo vivía triste, un subido entre sombras, sin pensar si quiera que existe la vida. Pero me ha llegado, a mí este momento, y a la edad que tengo, me nace un amor. Pero me ha llegado, a mí este momento, y a la edad que tengo, me nace un amor. Y en su mirada, de los rayos del sol, y en su linda boca, un lindo canto. Tiene en su mirada, tiene en su boquita, un soplo de vida. Tiene lo que nadie tiene en esta vida, para ser bonita. Diecisiete años, cruzan por su vida, y está en su delirio. Yo deseo sus labios, tan dolorosa y linda, que a Dios la bendita. Tiene en su mirada, tiene en su boquita, un soplo de vida. Tiene lo que nadie tiene en esta vida, para ser bonita. Tiene en su mirada, tiene en su mirada, y está en su delirio. Yo deseo sus labios, tan dolorosa y linda, que a Dios la bendita.